Presentamos el editorial hoy titulado estar preparados El país inicia hoy la tercera fase de la desescalada del toque de queda y aunque las autoridades ofrecen cifras que tienden a la baja de ninguna manera podemos quedarnos dormidos y es que como se sabe el mundo avanza de forma acelerada a quedar atrapado bajo la influencia de la variante delta La meta de las autoridades es ir eliminando el toque de queda en las provincias donde se logra el 70% de sus ciudadanos vacunados o la inmunización de rebaño como también se le conoce Para lograrlo el gobierno ha iniciado un operativo de vacunación casa por casa para lograr el objetivo en pocas semanas Sin embargo el presidente Abinader está consciente de que puede aparecer un rebrote en cualquier momento para lo que dijo están preparados Aunque las autoridades no han confirmado la presencia en el país de la variante delta ese anuncio podrían hacerlo en cualquier momento Debemos estar preparados aunque el toque de queda sea eliminado Hasta el próximo comentario